qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues bueno amigos muchas gracias por estar viendo este nuevo vídeo como ya lo vieron en el título hoy nos trajeron un hermoso cabriolet para detallar totalmente todos los interiores y se los voy a mostrar un poco es de nuestros amigos de autocorper como saben pues arman grandes autos de la escena va y la verdad es que es un honor para nosotros que hayan confiado en nuestro trabajo y nos traigan este vehículo se los voy a mostrar cómo está y qué es lo que le vamos a hacer y bueno les vamos a mostrar un poquito el trabajo que le vamos a hacer únicamente es detallado de interiores y nos lo traen para quitarle lo más que se pueda todo el polvito la mugre la sociedad en todos estos rincones ajá todo lo más que se pueda aquí en este caso el cliente nos solicita que el acabado de los de los plásticos sea totalmente de fábrica es decir mate no vamos a poner ningún acondicionador e incluso esta guantera si ven la diferencia este se ve mate y este semi mate esto es porque está un poco suciente vamos a lavarla y pues el polvo acumulado que que tiene un vehículo después de un de una restauración no en este caso las vestiduras vienen totalmente limpias si acaso vamos a darle una aspirada de del poco polvo que puedan traer pero vamos a detallar totalmente todo el interior y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya saben, si les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal y piquen a la campanita. Así que nos vemos para el video. Bye.